Exacto, Seida. Y bueno, ahora sí vamos con la entrevista y hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a un poco aclarar algunas dudas o las dudas que tengamos sobre cómo funcionan los aplicativos por taxi. Él es Miguel Morachimo, él es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derecho, Ciencia y Tecnología por la Universidad de Stanford y además es director de la ONG Hiperderecho. Bienvenido, Miguel. Miguel. Hola, Seida. Hola, José Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido, Miguel. Es un gusto para nosotros tenerte aquí, sobre todo para tratar un tema que es de gran interés para todos los consumidores. Todos hemos utilizado, al menos en Lima, quizás alguna vez un taxi, pero lo hemos utilizado a través de los aplicativos o plataformas tecnológicas que nos conectan más fácilmente con este tipo de servicio. No sé si podemos empezar hablándonos un poco de este nuevo modelo de negocio nuevo, digo, porque es reciente e incluso en algunas ciudades del interior del país todavía no podemos utilizar estos servicios para que las personas puedan entender un poco mejor de qué estamos hablando. Esas son empresas, como tú bien señalas, novedosas. Sin embargo, si bien es cierto que existen muchas, yo creo que entre ellas hay algunas diferencias, pero en general funcionan de la conjunción o de la mezcla de dos o tres inventos relativamente nuevos que están presentes en nosotros, que son los smartphones, la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito y el que existe un GPS. Entonces, alguien se planteó, ¿por qué no mezclamos todo esto para facilitar la movilidad de las personas? Porque en otros países, que es donde se inventó esto, conseguir un taxi a menudo no era fácil. Hay muchos países en donde conseguir un taxi tienes que llamarlo necesariamente o tienes que pararte de ciertos paraderos porque los taxis no paran en cualquier lado. Entonces, es desde esta lógica en que se crean estas aplicaciones de muchos lados. Cuando tú estás viajando, ni siquiera hablas el idioma del lugar. Entonces, ¿cómo puedes hablarle a un taxi a dónde vas? Entonces, esas empresas se constituyeron con la idea de facilitar movilidad. Los taxis es una forma de la movilidad que ellos crearon, pero, por ejemplo, por poner el caso de Uber, esta empresa nació en San Francisco y lo que ellos querían hacer era proveer choferes privados. Ellos querían poner el lujo que tienen los millonarios de tener un chofer privado al alcance de cualquiera por momento. En otros, hay una empresa, su competidora principal en Estados Unidos se llama Lyft, por ejemplo. Más bien lo que quería era que cualquier persona pueda transportar a cualquier persona. Te das cuenta cómo son dos espectros de mercado distintos. Entonces, básicamente esas empresas lo que hacen es que se constituyen como intermediarios. Yo voy a desplegar una plataforma tecnológica que va a servir para poner en contacto a personas que desean ir de un lado a otro y a personas que tienen la posibilidad de llevarlos. Entonces, está el servicio puesto en contacto, conforme avanza la oferta, se va diferenciando y hay autos de lujo, hay autos, hay combis, hay autos más pequeños, etc. Hoy por hoy, la diversidad de servicios de estas plataformas es increíble. En una época eran solo autos de lujo, hoy son autos comunes y corrientes. En una época era un solo pasajero, ahora tienes más de un pasajero que está abordando, lo cual hace incluso mucho más eficiente el trayecto. Y se espera que en el futuro hasta allá ni siquiera tengan conductores. Exacto, bueno, sí. Entonces, lo que hacen estas empresas por aplicativos es conectar, en cierto modo, la oferta y la demanda. Porque justamente, ahí hay una discusión de cómo percibe el consumidor a estos aplicativos. Usualmente, alguien te recomienda un aplicativo, lo descargas, buscas un taxi, el taxi te recoge, te lleva a tu destino, tú pagas. Entonces, justamente la discusión es sobre esta percepción que tienen los consumidores de si esta empresa realmente está brindando el servicio, ¿no? Por eso es muy importante lo que menciona Miguel. Y va en línea con lo que nos mencionaba Miguel, ¿no? Es un proceso de transformación en donde no estamos hablando de un único modelo, sino de una conjunción de diferentes ideas innovadoras que van cambiando de forma rápida. Entonces, los consumidores todavía, muchos consumidores no tienen claro frente a qué proveedor o frente a qué prestador de servicios estamos. Rescato lo que mencionaste de intermediación de la información. Y entonces, viene la pregunta que queríamos hacerte. ¿Estamos ante un solo prestador de servicios? ¿Estamos ante dos prestadores diferentes? ¿Cómo debemos los consumidores identificar en qué momento estamos? ¿Ante un prestador de información o solamente un prestador de transporte? Y ahí, Seida, quería un poco agregar, ¿no? Y también, en línea con lo que acaba de preguntar, ¿quién es responsable ante el consumidor o consumidora, no? Solo un montón de preguntas. Les adelanto que no tengo una respuesta categórica para esto, pero es interesante reflexionar al respecto. Porque el servicio de intermediación de información, el de puesta en contacto entre consumidores y proveedores, es un servicio que no es ajeno a nuestra realidad. Las páginas amarillas hacen eso, hace mucho tiempo. Los servicios de referidos hacen eso, ¿no? Hay mucha gente que cobra por el servicio de ponerte en contacto con otro proveedor. Es un servicio antiguo. Lo que han hecho estas plataformas es han utilizado la tecnología para automatizar, si se quiere, este servicio, ¿no? Entonces, lo que queda claro, al menos desde mi perspectiva, es que cuando uno contrata un servicio de transporte a través de una aplicación, realmente está contratando dos servicios al mismo tiempo. El primero es el servicio de puesta en contacto con un conductor afiliado. Ese servicio te lo presta la empresa que fabrica la aplicación, que puede ser una empresa local o puede ser una empresa extranjera. Y en segundo lugar, una vez que llegue el conductor, te presta el servicio de transporte propiamente dicho. Este servicio de transporte, en función de la ciudad en la que se trate y en función del tipo de auto en el que se trate, va a estar sujeto a licencias o no, va a tener permisos o no, pero digamos, es una relación que tú tienes con la persona que te transporta, ¿no? Esos son los dos servicios, el servicio de puesta en contacto, que es un servicio de información, un servicio de plataforma, que es muy parecido al que utilizaría Mercado Libre, por ejemplo, ¿no? El que utilizaría esto, hay aplicaciones similares para alquilar hoteles, el que lo utilizaría Despegar o Booking o lo que sea. Y por otro lado, el servicio propio de transporte, que es un servicio que en algunos casos puede ser análogo al de taxi, en algunos casos puede ser análogo al de colectivo, en algunos casos puede ser análogo al de chofer privado. Pero finalmente es un servicio de transporte, distinto al de información. Y entonces serían responsables solidarios o tendrían responsabilidades diferenciadas, como lo has mencionado, porque cada uno tiene ciertas obligaciones de acuerdo en el mercado en el que se envuelve, ¿no? Justamente. Sí, o sea, mi opinión es que deberían tener obligaciones separadas, ¿no? El servicio de puesta en contacto entre conductores y pasajeros tiene ciertas responsabilidades. Por ejemplo, si yo pido que me manden un auto para seis personas y me mandan uno para cuatro, me están dando un mal servicio. Y la persona que está cometiendo el error, o sea, es la empresa de la plataforma porque está mandando el auto incorrecto. De la misma manera, si el auto me lo mandan fallado o resulta que el conductor no sabe conducir o lo que sea, también es un problema, porque es un problema que la empresa que monta la plataforma puede solucionar. Si al presentar el servicio de transporte, el conductor se queda dormido o se choca o lo que sea, no sé hasta qué punto la empresa que monta la plataforma y que me presta el servicio de puesta en contacto puede prevenir esos hechos. Entonces, bueno, hay una clara diferenciación de acuerdo a las características del servicio respecto a la responsabilidad. Y es que no estamos libres de que ocurran algún incidente en la prestación del servicio, sobre todo porque ahora se ha multiplicado. ¿Cuántas personas utilizan los servicios de plataformas y han tenido algún inconveniente de todo tipo, de toda naturaleza? Tal es así, José Carlos, que ya hay iniciativas legislativas para regular el servicio. Iniciativas que de diferente tipo tienen desde su punto de vista la posibilidad de prever o de mejorar los supuestos inconvenientes que se han dado. No sé si ustedes, como hiperderecho, se han pronunciado respecto a estas iniciativas o cuál es la posición que han tomado respecto a la regulación de este servicio. Uno de los trabajos que nosotros hacemos es precisamente monitorear el progreso legislativo de cualquier iniciativa que tenga que ver con tecnología y derecho. Y son varios los proyectos de ley, nosotros hemos contado cuatro, que en los últimos 12 meses, 16 meses, inciden sobre esta problemática, ¿no? De diversos rangos. Hay uno, por ejemplo, que intenta, que dice que todas las empresas deberían poner en planilla a los conductores, laboralizar al extremo la relación de servicios. Hay otros que intentan obligar a las empresas a darle al Estado el registro de todos nuestros viajes de los usuarios, o sea, con una afectación a la privacidad grandísima. Hay otros que intentan regular las tarifas, por ejemplo. Y lo que tenemos hoy por hoy que se ha materializado es que varios de estos proyectos de ley, concretamente tres proyectos de ley, han sido juntados y tienen un dictamen favorable por parte de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, que se emitió a fines de la legislatura anterior. Estamos hablando como en mayo, junio. Y este dictamen es muy breve y básicamente impone algunos cambios. El primero es que todas estas empresas tienen que registrarse en sede nacional y cuando hablo de registro, no solo hablo de sacar un registro único de contribuyentes, sino también de pasar un proceso en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones análogo al que sacaría una cablera o un proveedor de servicios de valor añadido. Claro, tendrían que tener una autorización para operar, un título habilitante. Y además, todas las unidades que estén afiliadas a este servicio tendrían que tener licencia de taxi. O sea, tendrían que tener la autorización de taxi según la ciudad correspondiente. Y además de esos dos elementos, lo que es llamativo es que sobre el aspecto que más preocupa a la gente, que sería el de la seguridad, el proyecto de ley solamente dice que serán responsables de acuerdo a su naturaleza de constitución. Lo que significa que si es una empresa de intervención de servicios, no va a ser responsable por el servicio de transporte. Si es una empresa de transporte, sí lo sería. Entonces, estos proyectos que mencionas, Miguel, al parecer algunos sí han comprendido bien cómo funciona el modelo de negocio, otros no. Hay propuestas distintas, pero de repente no han incidido en lo más importante hoy en día, que es la seguridad. En todo caso, ¿cuál sería la idea de propuesta? ¿O tú crees que todavía no se va a regular, que es un mercado todavía que está en evolución, que debemos esperar un poco a analizarlo? ¿Cuál, digamos, sería tu propuesta? Yo creo que algunos de estos proyectos de ley han logrado entender el mercado actual, en el sentido en el que entienden, muchos reconocen que existe una plataforma, que es una empresa independiente, que les imponen ciertas reglas sin que esté demostrada la necesidad de esas reglas. Pero a nosotros sí nos preocupa bastante hasta qué punto tenemos toda la información para empezar a regular este servicio. Si ustedes piensan en los servicios que Indecopy supervisa, o respecto a los cuales se pronuncia, muchos de ellos no tienen una norma legal, no tienen una norma legal expresa. La compra de chocolates, probablemente no tenga una norma legal expresa, sin embargo, si a mí me venden un mal chocolate, yo puedo denunciarlo. Y yo creo que en ese sentido es muy inteligente la decisión de las autoridades de consumo de contar con un marco legal general que le permita, desde principios generales, como el principio de una edad, supervisar la prestación de relaciones. Lo que sentimos en la tecnología es que es un mercado que cambia mucho. Si hubiésemos tenido esta conversación hace dos o tres años, sería completamente distinta. No tendríamos tantos jugadores, no tendrías el taxi colectivo, y probablemente en un año, en dos años, va a ser distinto también el mercado. Y lo que a nosotros nos preocupa es que con la buena intención de proteger los intereses de las personas, con la poca información que tenemos, los pocos casos que conocemos, tratar de derivar normas legales, terminemos prohibiendo o haciendo más difícil la concurrencia en el mercado de empresas más pequeñas que no pueden ajustarse a este marco regulatorio, de empresas peruanas, de empresas de provincia, que obviamente no tienen la capacidad que tienen las grandes empresas internacionales de montarse abogados, de montarse oficinas. Bueno, y bien, finalmente, Miguel, coincidimos en que si es pertinente o no la regulación, es un análisis que el Ministerio de Transportes y las autoridades involucradas podrán realizar sin perjuicio de eso. José Carlos, el Indecopy se ha pronunciado muchas veces al respecto, y como bien lo menciona, sin la necesidad de regulación sectorial, son proveedores y están sujetos a las normas de protección al consumidor. Todos los usuarios que utilizan el servicio de taxi, ya sea de forma usual o de forma clásica, como siempre lo hemos utilizado, y los que usan a través de plataformas, están protegidos por el código de protección al consumidor y por los órganos resolutivos y demás instancias del Indecopy, José Carlos. Sí, Saida, justamente como bien lo mencionas, sin perjuicio de que se esté pidiendo de alguna manera regulación específica para los aplicativos, estas empresas de alguna manera han funcionado, incluso tienen algunos mucho más filtros de los taxistas que se suponen formales. Entonces, de repente, como lo comentaba Miguel, este es un mercado que evoluciona constantemente y se viene autorregulando, ellos mismos han puesto algunos requisitos importantes que brindan más seguridad. Si comparamos la situación, actualmente podemos identificar al conductor, a la empresa, quién nos está trasladando. Antes esto no era de repente... O era más complicado. Era más complicado, entonces la idea es que este mercado pueda seguir evolucionando y no imponer, digamos, algunas trabas para que pueda funcionar mejor, sino la idea es un poco incrementar la competencia en este mercado. Y lo que se ha hecho, acá mencionar un poco, y en el siguiente bloque vamos a hablar un poco más de ello, de este aplicativo o esta guía interactiva, checa tu taxi, ¿no? Que justamente lo que busca el Indecopy es un poco transparentar lo que informan las empresas en sus páginas web, en sus aplicativos. Y, bueno, no sé, Miguel, si has tenido oportunidad de avisar. Sí, los felicito por la iniciativa. Muchas gracias. Es muy necesario, porque como mencionabas al inicio, esas empresas realmente son diversas. Tienen, algunos tienen visiones muy diversas de cómo debería funcionar su servicio y a veces tendemos a pensar, ah, porque una no hace esto, ninguna lo hace, ¿no? Ninguna no hace. Y yo creo que es muy importante que los consumidores tomemos decisiones informadas y votemos con nuestros pies. Sin, además, yo quería, no quería dejar abierto el tema, el hecho de que no hay una norma legal que diga ley para taxis con aplicativo o lo que sea, no significa que operen en la ilegalidad. O sea, estamos viendo en las últimas semanas como un hecho lamentable y trágico que le sucedió a una persona está plenamente siendo investigado por todas las autoridades competentes. Entonces, nadie en ningún momento ha dicho, ah, no, pero es que como ha sucedido en un taxi, no hay forma de... Que hubiera sido distinto si ocurría en un taxi. Efectivamente, efectivamente. Miguel, muchas gracias por tus aportes. Yo creo que con esta pequeña introducción, estos pequeños alcances que nos has dado, va a ser mucho más fácil para nuestros consumidores entender la segunda parte de nuestro programa. Exacto, Saida. Gracias, Miguel. Y no sé si quieres dar, por ejemplo, la página web de Hiperderecho, comentar finalmente una conclusión sobre lo que hace la ONG Hiperderecho para... Sí, yo trabajo en Hiperderecho, que es una organización sin fines de lucro peruana, que está sostenida sobre la idea de que la tecnología puede ser un instrumento de cambio social, un instrumento que nos ayuda a desarrollarnos, a ser más felices, y hacemos investigación en derecho y tecnología. Si quieren saber un poco más de lo que hacemos, todo el tiempo tenemos cosas nuevas. Hemos mandado un montón de cartas al Congreso sobre este tema, tenemos informes completos. Pueden entrar a hiperderecho.org o buscarnos como Hiperderecho en cualquier red social y pueden encontrar nuestra información. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Bien, José Carlos, ha llegado el momento de ir con los mensajes de Julieta. Bueno.